Gracias. Vamos a ver, vamos a comenzar por una cuestión que supongo que todos entendéis que es importante, vamos, importantísima, porque forma parte de las inquietudes y de las movilizaciones de los pensionistas, de todos los pensionistas del Estado, la subida de las pensiones. Y como veis, en los presupuestos generales del Estado, el Gobierno ha previsto, el Gobierno ha previsto, de momento es una previsión, el Gobierno ha previsto que hasta final de año puede andar en torno al 8,5%. El IPC medio, ¿os acordáis que siempre hemos dedicado mucho tiempo a explicar la diferencia entre el IPC medio y el IPC acumulado anual, como se venía haciendo siempre la revalorización, no solo de pensiones, sino de salarios, se venía haciendo y se ha hecho siempre toda la subida de salariales y de pensiones. Bueno, pues, como decía, lo previsto por el Gobierno es que acabe el año en el 8,5%, luego puede acabar algo arriba o algo abajo, pero para hacer su previsión de presupuestos, como los presupuestos los tiene que ir elaborando, los tiene que ir elaborando en el otoño para pasarlo a tramitación parlamentaria, pues tiene previsto esa cantidad. Decir en primer lugar, solo como un ejercicio que no tiene mucha importancia, pero cuando pusieron eso, pues miramos una cuestión, ¿cómo va la inflación hasta ahora? Con el índice adelantado de septiembre, que es el último mes cerrado, y resulta la inflación, lo sabéis, va en el 9%, va en el 9%. Pero el ejercicio que hicimos era, bueno, vamos a revisar cómo va el IPC medio, lo que pasa es que no tienen los meses de referencia, que son los que tienen que ser. No quiero que esto lleve a confusión, es solo un ejercicio de, va a saber cómo va, tomando como referencia, septiembre y tirando hacia atrás, 12 meses. Y el IPC medio va en el 8,2%, va por debajo, pero ya es muy parecido el IPC medio al IPC acumulado anual o el IPC real, que decimos nosotros muchas veces. Aunque todos los IPC son reales, pero el IPC acumulado interanual. ¿Os acordáis que decíamos a principios de año que este año, el año 2021, tenía y tuvo la particularidad que comenzó, que comenzó incluso con subida del IPC negativa, y a partir de marzo, mayo, comenzó con una subida fortísima, y se dio la particularidad esa que nosotros denunciábamos y la que estamos sufriendo y padeciendo. La particularidad es que el IPC medio, a final de año, acabó en el 2,5%, y el IPC acumulado interanual acabó en el 5,5%, por lo que arrastramos una pérdida de poder adquisitivo del 3%. Venimos arrastrando una pérdida de poder adquisitivo del 3%. Pues bien, lo previsto en este año, lo previsto para este año, de subida del 8,5%. Por parte del gobierno, decir que, una cuestión, porque conviene aclarar, conviene aclarar porque nos vamos a tirar varios meses, seguro, seguro, con este tema coleando. Un tema importante, muy importante, por supuesto, para nosotros, pero es un tema del que hacen caballo de batalla siempre, siempre, los sectores empresariales, grandes financieras, grandes aseguradoras, que lo que le interesa es un sistema público de pensiones dual, ir metiendo mano y cabeza en el sistema público de pensiones. Entonces, le interesaría un sistema público asistencial, cada vez más débil, cada vez más débil, para tener la necesidad de complementarlo con un sistema de pensiones privado, bien sea de empresa o bien sea a nivel individual, voluntario individual. Digo que vamos a estar, y veréis cómo vamos a estar, pero bueno, vamos a estar varios meses con este tema, pero la batalla ya está servida, la habéis visto también en los medios de comunicación. Decir una cosa, si las pensiones finalmente suben alrededor del 8,5% este año, no se hace nada más que cumplir la ley. Una ley que ya decíamos nosotros, que llevaba un mecanismo de revalorización algo tramposo, siempre con el IPC medio, no se asemeja, y sobre todo en el 2021, venimos acumulando una pérdida de poder adquisitivo del 3%. No se asemeja a la realidad de la subida de la ESO. Pues decir que lo único que se hace, lo único que se hace es un cumplimiento estricto de la ley. O es que alguien lo que pensaba es que recién aprobada la ley, lo que se hiciera el primer año que se tiene que cumplir la ley, pedir el incumplimiento. Ojo, ojo, que lo están pidiendo, por eso decía que la batalla está servida. Ojo, que lo están pidiendo, pero les parece muy normal. O sea, se aprueba una ley y dice, bueno, pero esta ley es de mentiras, esta como no me conviene es de las que no se deben de cumplir. Hay otras leyes que como a mí sí me conviene, son muy serias, y hay gente que va a la cárcel y todo por no cumplir esas leyes. Hay gente que a lo mejor por cantar una canción está en la cárcel, porque son leyes muy serias. Son leyes muy serias, ha cantado una canción donde ha metido a un miembro de la corona y ha dicho algo, son leyes muy serias y hay gente que está en la cárcel. Otros se han tenido que exiliar, porque esas son leyes muy serias. Pero hay otras leyes que, bueno, como no me conviene, tampoco pasa nada porque no se cumplan. Eso es lo que están sugiriendo y diciendo mucho. Por eso la batalla está servida y lo habréis visto. Y decir otra cuestión, aunque parezca mucho, lo tenía apuntado porque se me va muchas veces, decir otra cuestión, aunque el 8,5% parezca desorbitado, si el IPC está en el 9%, nadie, nadie va a ganar, nadie va a ganar unas mejores condiciones de vida que las que tenía el año anterior. Lo único que se está haciendo es el cumplimiento de tristos para que se mantenga el poder adquisitivo. Para que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones. Que no se nos olvide, porque esa es una batalla técnica con la que nos quieren convencer de que hay mucha subida. Y viene la batalla por una cuestión. Viene la batalla por el enfrentamiento y el intento de enfrentamiento entre trabajadores activos y jubilados. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque a los trabajadores activos les vienen boicoteando, ya lo hablamos en la primera concentración de septiembre, cómo estaba la realidad. Les vienen boicoteando la negociación de los convenios colectivos. Y los únicos convenios colectivos donde con muchas dificultades se están firmando, hasta ahora, hasta ahora, no terminan de despegar. A pesar de que la inflación no ha parado, los convenios colectivos no terminan de despegar. Los convenios colectivos se siguen firmando de media sobre un 2,6%. Y entonces dicen, fijaros en el razonamiento, dicen, pues, que las pensiones suban lo mismo que los salarios porque si no, las pensiones y los pensionistas no están haciendo solidaridad con los trabajadores. No, no, lo que quieren, ojo, hay que mirar lo que hay escondido detrás. Lo que no es normal es las condiciones en las que las empresas y los empresarios tienen de precariedad a los trabajadores. Pero no se le ocurre nunca apuntar a los empresarios. Se le ocurre enfrentar a trabajadores activos con trabajadores jubilados. A ver si con ese rendimiento lo que logro es bajarle los sueldos a todos y ponerle las mismas condiciones de precariedad a todos. En lugar de decir, lo que no es normal es que los trabajadores activos con el 2,6% este año están teniendo un poder adquisitivo de un 6% por lo menos. Lo que no es normal es que con las condiciones laborales de precariedad que tienen los trabajadores no estén en condiciones de negociar cuando mínimo cuando mínimo subidas salariales en sus convenios que le mantengan el poder adquisitivo cuando mínimo que sigan manteniendo el mismo poder adquisitivo. Pero no, en eso no se fijan. Lo que hacen es al contrario enfrentar e intentar enfrentar a los trabajadores. Decir una cosa. ¿Cómo se les puede ocurrir pensar y sugerir que la subida de pensiones es mucha cuando cuando como decíamos no se hace nada más que mantener el poder adquisitivo de las pensiones? Y cuando hemos dicho muchas veces muchas veces y hay que recordar que hay 5 millones de pensiones por debajo de 2.000 euros. Pero ojo es que hay 3 millones de personas por debajo de 721,70 euros. La pensión mínima la pensión mínima son 721,70 euros. Con lo que ha subido la luz el gas alimento 721,70 euros y están sugiriendo que no le suban las pensiones para poder mantener cuando mínimo el mismo nivel de vida el mismo nivel de vida que antes. Ojo ya digo 3 millones de pensiones por debajo de 721 euros mensuales. Pero 5 millones de pensiones por debajo de 1.000 euros mensuales. Y se les atreve sugerir que lo ideal sería eso y que y que los pensionistas pues son insolidarios. Bueno una cuestión primera reflexiones 2 primera fijaros fijaros que alguien piensa alguien piensa que en las circunstancias en las circunstancias que se dan con todas las presiones que se que se somete al gobierno con todas las presiones que se está sometiendo actualmente al gobierno por parte de grupos financieros resto de grupos políticos de de la oposición en el parlamento con todas esas presiones alguien piensa que las pensiones subirían el IPC medio si no existiera también una presión una presión mantenida desde hace mucho tiempo por los movimientos pensionistas que consiguió por lo menos que consiguió por lo menos lo hemos dicho muchas veces se han conseguido algunos logros insuficientes porque hay otras cuestiones esas pensiones que decimos de miseria y no digamos ya las no contributivas que son 421 euros insuficientes pero se han conseguido algunos logros uno de los logros que las pensiones se revalorizaran con el IPC alguien piensa que en la situación actual con todas esas presiones se iba a mantener se iba a mantener esa subida de pensiones si no fuera por los movimientos y las presiones de los movimientos pensionistas si alguien lo piensa que vaya reflexionando ante esto pues nos encontramos nos encontramos la las presiones de como decimos los las entidades financieras grandes fondos de inversión fondos de pensiones aseguradoras presiones diciendo que las pensiones cuando mínimo las metan en un pacto de renta para que no suban ojo y nos vemos nos vemos yo ya no sé cómo analizar la postura del Partido Popular porque no sé tampoco cuál es la postura del Partido Popular como como desde desde el gobierno la previsión que ha hecho en la subida con el IPC pues parece que modula su anterior postura acordaros de hace tres meses acordaros de hace tres meses cuando en declaraciones del mismo presidente Núñez Fijó decía que las pensiones no debían de subir con el IPC que las pensiones debían de subir en torno a un 2,5 o 3% lo decía ahora he visto he visto otras declaraciones las habréis visto todos podéis consultarlas si no he visto otras declaraciones que modula parece que modula y dice bueno las pensiones altas no deben de subir con el IPC las mínimas yo no sé si parece que para para tener más eco entre la sociedad porque ya le parecerá muy exagerado como decimos que a las personas que están cobrando 721 euros le diga que suban un 2% las pensiones cuando están subiendo la luz el agua los alimentos cuando está subiendo el gas cuando está subiendo todo perdón el agua no el agua me cojo ya me ha salido me ha salido me ha salido de carrerilla bueno pero pero la pero la medalla y el mérito en esta por lo menos en esta semana se lo lleva se lo lleva Inés Arrimada Inés Arrimada habéis visto las declaraciones ¿no? declaraciones que los pensionistas son insolidarios declaraciones que no están pensando en que pueden arruinar el futuro de su hijo o de sus nietos pensando que esto arruina España que esto arruina todo podéis verla además os aconsejo aunque a muchos se os revuelva el estómago pero aconsejo leerla si no la habéis leído luego cuando tengáis tiempo las consultáis porque conviene saber por donde va por donde va todo el mundo porque luego nos engañan o por lo menos o nos engañan o hay algunos que se dejan engañar pero que sepan pero que sepan por donde anda todo el mundo y las declaraciones de Inés Arremada no tienen desperdicio son incendiarias decir una cuestión lo hemos repetido muchas veces pero hay que remarcarlo y ya digo en estos tres meses que quedan hasta el primero de año va a haber que repetirlo muchas más veces las pensiones no son un gasto las pensiones no van a arruinar la economía del país las pensiones primero y principal tienen una doble dimensión que no van a arruinar de ninguna manera y que la hace justa para las personas que están cobrando la pensión la primera es una cuestión ética las personas hemos estado cotizando durante toda nuestra vida laboral para luego tener derecho a una pensión que nos permita llevar una vida digna cuando mínimo cuando mínimo si no igual pero cuando mínimo con un nivel de vida parecido al que se tenía cuando se estaba trabajando y cotizando eso por un lado por una dimensión ética pero por una dimensión técnica es que es mentira es que es mentira porque las pensiones salen de las cotizaciones y lo hemos repetido mil veces y lo seguiremos repitiendo y el y el el presupuesto de gasto en la seguridad social lo repetiremos mil veces el Estado el Estado lo tiene que meter todo en presupuestos generales del Estado porque porque un Estado tiene que hacer cuentas anuales de todo el dinero que maneja el que ingresa y el que gasta y sacar los balances y esos son los presupuestos técnicamente pero pero el dinero de las pensiones es una bolsa aparte que sale de las cotizaciones de los trabajadores ahora mismo ahora mismo con datos de la seguridad social el cierre al mes de julio la seguridad social había tenido otra vez lo miro porque las cantidades me bailan la seguridad social había aumentado los ingresos en un 8,6% con respecto al mismo periodo del año anterior dan una cifra son datos de seguridad social lo digo datos del mismo ministerio dan una cifra de que hasta julio los 7 primeros meses se habían ingresado por cotizaciones 80.762 millones de euros por eso cuando dicen es que en los presupuestos generales del estado la seguridad social va a abonar en pensiones 160.000 millones de euros claro los que salen de las cotizaciones por eso decía que se tienen que barajar en los presupuestos generales del estado pero no salen de los impuestos no le estamos quitando a los impuestos de los trabajadores actuales no le estamos quitando dinero para pagar pensiones esa es la confusión que quieren crear nosotros a los impuestos que pagan todas las personas trabajadores nativos que no son los únicos que pagan ya decíamos cada uno debería de hacerlo en medida de sus circunstancias y sus posibilidades pero no es así pero bueno eso paga todo el mundo la seguridad social no le está quitando para las pensiones contributivas no le está quitando nada al presupuesto general a los presupuestos generales del estado las pensiones no le están quitando nada a los presupuestos generales del estado decíamos hay 9.000 el 8,6% son 9.016 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior y el balance el balance hasta esa época hasta julio arroja un saldo positivo entre lo que ha ingresado y lo que se ha pagado en pensiones de 762 millones de euros las pensiones se mantienen se mantienen manteniendo las cotizaciones manteniendo el nivel de empleo manteniendo por ejemplo como decíamos subiéndole el salario mínimo interprofesional a los trabajadores que menos cobran porque el mínimo interprofesional su mismo nombre lo indica es el mínimo que se debe de cobrar por estar trabajando subiéndole para que lleven puedan llevar una vida dignada pero también subiéndole para que tengan unas cotizaciones más altas y esas cotizaciones mantienen la seguridad social y le garantizan y le garantizan una pensión en condiciones para el futuro eso técnicamente lo hemos dicho muchas veces casi cansa repetirlo pero habrá que repetirlo porque en estos tres meses nos vamos a encontrar muchísimos ataques de ese tipo por eso decía ¿cuál es la propuesta de Inés Arrimada? pues la propuesta de Inés Arrimada va en el mismo sentido recorte a las pensiones dice ya que hemos conseguido recorte a los salarios recorte a las pensiones y si no lo ataco a los pensionistas de insolidarios en ningún momento en ningún momento en las declaraciones de Inés Arrimada se le ocurre decir se le ocurre decir la vida miserable que llevan los trabajadores con el 2,6% que han negociado los convenios en ningún momento se le ocurre se le ocurre señalar a los empresarios que si están trasladando si están trasladando su subida de costes a los precios que por eso sube la inflación si no la inflación no eso es un mecanismo si no eso no sale de la nada porque están esas subidas exorbitantes de precios porque si están trasladando la subida de los costes que pudieran tener de los costes que pudieran tener a los precios y como vemos no solo ahora están trasladando la subida de costes sino que están trasladando bastante más aprovechando que el pisuerga pasa por aquí ahora en este momento pues voy a ver si con la corriente traslado bastante más y aumentamos como hemos dicho muchas veces como dijimos anteriormente y aumentamos los beneficios empresariales como han aumentado un 84% los beneficios empresariales con respecto al mismo periodo del año anterior ojo y alguien puede decir bueno fue un periodo donde todavía estaba la actividad económica estaba no estaba recuperada del todo estaba algo con pandemia bueno hay comparaciones lo llaman el periodo prepandemia hay comparaciones con el periodo prepandemia con 2019 y son un 6,7% superiores los beneficios empresariales a 2019 luego se estarán trasladando los costes y se estarán beneficiando también de recortarle los salarios a los trabajadores y se estarán trasladando a los precios de los productos que todos compramos y por eso nos sube la inflación se estarán trasladando con un plus que está engordando sus beneficios para saciar a lo mejor ese afán ese afán de codicia que por lo que se ve es insaciable esos beneficios que hablábamos esos beneficios que hablábamos son especial esos son de media son especialmente llamativos en las grandes empresas energéticas en las grandes empresas financieras están muy por encima incluso de esa media esa es la realidad con eso nos encontramos que no nos engañen que no nos engañen tenemos la obligación tenemos la obligación de por lo menos de por lo menos informarnos tenemos también la obligación de con serenidad con tranquilidad con tranquilidad si surge la ocasión en nuestro entorno explicar explicar y desmentir y desmentir y deshacer deshacer el entramar de bulo o de malas informaciones interesadas que se que se explica y tenemos la obligación y tenemos la obligación de seguir reivindicando y por eso vamos ahí por eso vamos ahí el día 15 este sábado a Madrid a reivindicar una subida de pensiones y salarios de pensiones y salarios con el IPC real entre otras cosas reclamaremos también la subida de las pensiones mínimas considerables para que dejen de ser subidas de pensiones en serie reclamaremos la eliminación progresiva de la brecha de género en pensiones reclamaremos el mantenimiento del sistema público de pensiones como un sistema de reparto no a su privatización reclamaremos el mantenimiento de todos los servicios públicos y la recuperación de todos los servicios públicos que se están recortando privatizando externalizando lo podemos llamar como queramos pero se están se están empeorando las condiciones de asistencia que recibimos en sanidad en dependencia en cualquier situación para eso hay motivos y además que hay motivos hay enseñanza lo digo y lo repito paso que se dé atrás paso que te van a dar que te van a dar hacia adelante los que solo quieren recortar los que solo quieren meter mano a las pensiones públicas paso que se dé atrás paso que nos quedemos en nuestra casa durmiendo paso que te van a dar de recortes además lo hemos vivido y lo hemos vivido en 2011 lo hemos vivido en 2013 hemos tenido que movilizarnos para revertir alguna de ellas reformas y algunos de aquellos recortes que nos estaban ahogando con el 0,25% no le hemos lugar no le hemos lugar a que otra vez a que otra vez debiliten recorten empobrezcan a pensionistas y a asalariados a los asalariados casi lo están consiguiendo y nos quieren meter en el mismo saco para empobrecer a toda la población al resto de la población a la mayoría de la población trabajadora los pensionistas como hemos dicho somos trabajadores los mismos trabajadores lo único que en una etapa diferente de nuestra vida pero somos los mismos trabajadores y lo que pase con los trabajadores nos está pasando a nosotros además no tenemos nada más que mirar pues nuestro entorno de hijos y de nietos quienes somos nosotros es que somos Benjumea nosotros nosotros somos trabajadores y tenemos que defender las pensiones y los salarios de los trabajadores en toda su vida y ya dejo hablar que me estoy enrollando mucho una cuestión bueno luego después al final lo diremos para los autobuses para lo que os habéis apuntado el que pueda que abone ya que coja a Juan Rivas y le abone ya y ahora diremos ahora diremos la forma de ir en los autobuses como ya sabemos los autobuses que vamos a llevar ahora después se dirá y ya dejo que quiere hablar el compañero Antonio y ahora después los que queráis pedir la palabra y habla buenos días el compañero estaba hablando de pensiones yo me acuerdo perfectamente de un trabajador que murió hace dos años que él decía que el obrero el trabajador aspira a recibir dos salarios uno es el salario que recibe a final de mes y otro es el salario de servicio que es cuando va al médico cuando manda a su hijo al colegio incluso cuando ya no puede valerse que pueda tener una dependencia un cuidado de dependencia esa es una cuestión importante que a veces olvidamos pero hay quienes han sufrido en primera línea ese problema y han tratado de publicarlo y no lo han dejado estoy hablando de Alberto Reyero Alberto Reyero era un compañero muy distinto de la señora de la que acaba de hablar el compañero ¿eh? sí no era Rimbardo era Antía Ayuso ¿eh? ah la señora Antía Ayuso precisamente ella en principio este hombre se salió de su puesto callandico esperaba que llegara el momento la investigación para explicar lo que había sufrido y lo que había aguantado y al aguantar todo eso resulta que después no tuvo ocasión porque hubo unas elecciones y se pusieron de acuerdo el PP y dos en que no hubiera no hubiera comisión de investigación como consecuencia de eso este hombre cogió sus papeles y ha tratado de publicar este libro quien pueda que lo guste se llama morirán con indignidad de fuerte de forma indigna efectivamente eran siete mil y pico personas las que han muerto en Madrid sin haber podido ser trasladados a los hospitales alejados completamente de su familia porque en las residencias tampoco podían entrar esa es la mayor indignidad bueno pues no ha podido ser esa comisión de investigación y de esa no nos van a informar ni nos han informado ni como dominan las televisiones nos van a informar nunca es por eso que estamos insistiendo aquí permanentemente que hay que luchar que hay que apartar a la gente de ese muro de desinformación que venimos sufriendo permanentemente este hombre ha escrito el libro y resulta que cuando en la primera residencia la de Montehermoso murieron 17 personas empezó a ver la que se venía encima dio un repaso al conjunto de las residencias que estaban en peor condiciones y se reunió en el consejo de gobierno de la comunidad de Madrid y pidió como mínimo en principio que le dotaran de 50 médicos más y otras tantas enfermeras ni caso que era simplemente vale ni caso cuando llegaron en su momento y el problema venía fuerte el catálogo el protocolo que establecieron lo hicieron a su espalda siendo él el siendo él el el responsable de bienestar social no supo nada lo habían hecho a su espalda cuando se enteró denunció aquello y continuamente le dijeron le dijeron absolutamente toda mentira toda excusa para no hacer y estuvo dando vueltas de acá para allá y al final tuvo que dimitir y después de esa dimisión es cuando ha escrito el libro y da pelo y señales de como continuamente en las tres veces que acudió a la reunión de consejo no hubo manera que le hicieran ni caso no hubo manera y en esto ha venido aquí a escribir yo llevo solamente 15 15 páginas la presentación que ha hecho el periodista que ha estado informando continuamente esto y no hay no hay manera no hay manera que de que de que se entere la desgracia de verdad es esto que todo el mundo lo sabe que en la televisión se ha dicho que la señora Díaz Ayuso no es responsable de nada que esta señora sigue hablando sigue metiendo la pata continuamente pero no importa no importa esta puñetera sociedad que se hable de mí aunque sea mal pero yo estoy encima del folletón y desgraciadamente estamos en nuestra casa tragándonos mentiras todos los días y la gente inerme callada permanente en su casa sabiendo que todo esto es así y que incluso lo poco que se mueve lo poco que se hace bien no se debe a quien se debe y sin embargo estamos infectados infectados completamente de sus mentiras mentiras que sabemos de la noche desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y sin embargo dejamos hacer efectivamente el hielo salió efectivamente también de Ciudadanos ese partido va a desaparecer pero sí que sabemos que todavía sigue construyendo los tres partidos que defienden la destrucción completa la destrucción completa de todo lo social aquí he comentado alguna vez mi padre murió hace unos años pero sigo teniendo una vinculación con el centro donde residió entonces he acudido ahora hace apenas una semana y me están explicando que allá tienen las trabajadoras sociales tienen restringidos los pañales tienen venido a menos toda esa atención lo mismo ocurre en el botiquín las restricciones lo mismo ocurre también en el comedor y en la cocina tienen muchos medios todos son recortes y lo mismo que hay ahí hay personas que trabajan también en la sanidad que los recortes son grandísimos y aunque aquí en Andalucía se dice que ha entrado la moderación la estrategia que se sigue es exactamente la misma de Madrid y en Madrid cuando hemos entrado el porcentaje de residencias que había públicas se han deteriorado porque la mitad de ellas se ha pasado a la gestión privada esa es la situación en la que y en las en las residencias de mayores hay un gran capital extranjero e incluso una parte de ellas también la gestiona son de clefe y saben ustedes que clefe es el dinero de don Florentino Pérez y en toda esa residencia se está racaneando completo todas las cuestiones que necesitan y esto lo sabemos y el proceso en el que estamos yendo es el proceso de privatización de todo y como dice aquello cuando todo esté privado nosotros vamos a estar privados de nuestro servicio esta es la cuestión que aunque aquí estemos cuatro es imprescindible que la digamos claramente a nuestros vecinos y a los demás que ese contento esa tranquilidad que nos la hacemos con el pan y toro que hacían que se hace en esta España nos va a llegar enseguida ¿verdad? cada página que avanzo aquí se me pone más de mala leche os invito de verdad a que alguien ya está ha costado trabajo pero ya está en la librería vayamos por él incluso démosle en los morros a aquellas personas que dicen que somos maravillosos que esta vida es maravillosa y que la oposición lo está haciendo muy bien echando tanto odio en nuestra vida muy bien a ver ¿quién quería decir algo sobre cualquiera de las cosas que hemos dicho o cualquier otra cosa nueva cualquier reflexión sobre el IPC sobre los ataques y las versiones que está viendo sobre lo que queráis ¿quiere alguien hablar? ¿alguien? si no decir una una cuestión va en la misma línea que lo que decía antes es abundar más pensar una cosa tenemos que pensar todo una cosa si si los gobiernos el gobierno actual en concreto la única presión que siente es la de los grandes poderes económicos financieros la de los grandes corporaciones y no siente la presión no siente la presión en la calle de la mayoría de trabajadores de pensionistas la tentación acceder a los únicos que le presionan está servida sin la presión nuestra no se va a conseguir nada que lo sepáis y no solo conseguir estamos en un tiempo donde lo que se lo que lo que conviene cuando mínimo cuando mínimo mantener las posiciones ya lo digo sin la presión vienen los recortes vienen los retrocesos viene el aprovechar el aprovechar para decir mira parece que parece que no hay mucho rechazo parece que no hay mucho rechazo vamos a vamos a ver si si damos algún recorte entonces esa es la reflexión que conviene que nos hagamos todos a ver vamos a decir lo del autobús si no vamos a ver una cuestión del autobús al final solo solo hay de momento se puede apuntar alguien más pero ya no prevemos mucho y queda poco tiempo hay que hay que distribuirlo al final solo hay personas para un autobús y un microbus entonces los que tienen repartido una especie de vale o de cheque cuando se han apuntado los que tienen apuntado hasta las 6 de la mañana en Santa Margarita los que tienen apuntado hasta el número 32 en el microbus los restantes en el autobús y el autobús se encarga de recoger a gente en Bailén y en otro sitio y el microbus se llena aquí en Linares hasta lo que tienen hasta el número 32 ¿de acuerdo? vale alguna cuestión más ¿nada? pues bueno a las 6 de la mañana que luego no hagamos esperar al autobús que el autobús no espera a las 6 de la mañana ahí en Santa Margarita ¿de acuerdo? vamos a recordar más cosas haremos como siempre haremos como siempre como estos autobuses los organizamos nosotros desde aquí vendremos después de comer luego sobre la marcha allí en los autobuses informamos si quedamos a las 4 de la tarde o a la hora que se queda y el lugar exacto donde donde tenemos que recogerlo que recogerlo para volver porque luego mantienen los que hemos pedido la manifestación van a mantener una reunión con la delegación del gobierno en Madrid y la delegación del gobierno le dirá donde pueden aparcar los autobuses e incluso donde pueden parar para recogernos aunque sea en marcha parar 5 o 10 minutos y recogernos en algún lado luego diremos exactamente exactamente donde nos recoge el autobús pero el plan es ese la forma pues hombre quien se quiera llevar un bocadillo y comérselo o el resto muchas veces lo que hacemos más bien es comernos un bocadillo por allí en algún bar de allí de Madrid ese es el plan porque la manifestación se supone la manifestación sale a las 12 de la plaza de Nésturno pero el autobús nos deja antes subimos andando hasta donde está formada la pancarta inicial y sale a las 12 de la plaza de Nésturno y vamos andando hasta la plaza de Callao porque la plaza de la puerta del Sol está en obra ahora mismo en Madrid se supone que acabará sobre la la una de las 12 a la una y cuarto una y veinte luego hay unas intervenciones que se procurará que sean cortas porque llega la hora de comer y la gente se quiere ir luego habrá unas intervenciones sobre media hora así también está previsto que toquen un grupo que se llama The Bank que el grupo el grupo este que que tenemos grabado la canción de gobierne quien gobierne las pensiones se defiende se le ha llamado y se han prestado a venir y se ha previsto que para cerrar el acto toque y se supone que sobre las 2 2 y 10 2 y algo se ha terminado la manifestación y se ha terminado el acto final con las intervenciones la lectura del manifiesto las intervenciones que vaya a ver y luego pues ese tiempo libre para que cada uno coma la comida que ha llevado busque un lugar donde comer y luego pues ya digo quedaremos sobre las 4 4 y algo pero la hora exacta no se puede decir luego en el autobús se informamos de la hora y el lugar exacto y lo dicho recuerdo de nuevo habrá un autobús y un microbus los 32 primeros suben al microbus y los restantes al autobús y el autobús ya baja a Bailén a recoger al resto de compañeros que vendrán vendrán las de Jaén las de Jaén los de Anduja y los de Bailén bajan a Bailén y se recogen se recogen allí eh alguna cosa más alguien que quiera hablar alguien que quiera intervenir bueno pues nos vemos el sábado con mucho y los que no puedan ir por lo que sea el lunes nos vemos aquí continuamos con las concentraciones ¿de acuerdo? un saludo